Y comenzamos. Comenzamos con estas imágenes. Brevemente, generalmente cuando uno escucha que se ha producido un accidente en rutas, es preocupante. Concurrimos a uno que se había registrado en el curso prácticamente al filo del mediodía, en ruta 7 y 65, en el camino a Baigorrita. Puntualmente allí colisionaron, ven las imágenes, gracias a Dios y mayores consecuencias, sí, indudablemente, trabajo para mecánico y trabajo para chapista. El choque se produce cuando el Renault 12 impacta con el vehículo que circulaba adelante, tal como ustedes lo están viendo en imágenes, dos personas lesionadas. Si bien concurrió el servicio de emergencias de Internet y trasladó a una primera persona que viajaba en uno de los vehículos al Hospital Internacional General de Agudos, con posterioridad, una mujer necesitó la asistencia médica, por lo que debió ser convocado, nudamente, el servicio de emergencias de Internet. No hay riesgo de vida para ninguna de las personas lesionadas, solo, como lo decíamos, daños materiales, trabajo para mecánico, trabajo para chapista, es lo que últimamente, sin ningún lugar a dudas, por lo menos en la ciudad de Junín, tienen mucho trabajo. Porque los choques están a la hora y a la orden del día.